Para todos mis hermanos y amigos de las redes sociales, les saludamos desde Guatemala. Aquí estamos en la iglesia. Les quiero mostrar a todos ustedes, mis hermanos y amigos, cómo vamos avanzando en pro de la obra del Señor aquí en Guatemala. Esta parte aquí es como un primer nivel y la otra es un segundo nivel. Luego tenemos lo que es el templo, la parte de arriba de la iglesia. Estamos muy contentos por todo el avance que hemos estado haciendo. Y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Quiero mostrarles. Aquí esto ya está preparado para poner lo que es el piso. Y este es el baño, el baño de las mujeres o para las mujeres. Entonces vamos a poner dos, dos toiles y dos zinc. Y ahí tenemos la bombilla. Y luego tenemos aquí, mis hermanos y amigos, la salida. Y tenemos el baño de caballeros. Observe que este baño lo hemos hecho muy bonito, pero nos faltan todavía detalles. Entonces, falta todavía que terminarlo. Allá está lo que es la fachada de la iglesia. Quiero mostrarles también aquí, mis hermanos y amigos de las redes sociales, las gradas del bautisterio. Este es el lugar donde se van a bautizar los hermanos. Vea a todos aquellos recién convertidos que no han sido bautizados en aguas. Aquí vamos a poder bautizarlos. Allá en la parte de arriba, por donde está la bandera, vamos a poner lo que es el púlpito. Y el escenario, pues, en la parte de arriba. Observen cómo se ve, mis hermanos y amigos. Entonces, todavía no está terminado. Hay mucho trabajo todavía por hacer. Y este es, como les digo, el segundo nivel, primer nivel de la iglesia. Pero aparte de eso, tenemos lo que es el sótano. Ya le pusimos sus ventanas a la iglesia. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Y esto es para alabanza y gloria del Señor. Esta es la parte de abajo del basement o el sótano. Todavía estamos ahí. Nos falta todavía un poco. Este es también otro cuarto. Es donde vamos a hospedar a las visitas. Pero quiero mostrarles, mis hermanos y amigos, las ventanas que ya las pusimos. Otro día, con la luz encendida, vamos a poder contemplar ya lo que es ese. Aquí hay un baño. Quiero mostrarles también por acá. Por acá estamos preparando para hacer lo que son las gradas. Y la parte de allá, ¿verdad? Que es el sótano de la iglesia. Y tenemos nuestra área verde también, ¿verdad? En la parte de abajo. Y ya le pusimos sus ventanas. Está muy bonito. Le pusimos sus balcones. Y todavía tenemos mucha basura aquí que sacar. Tierra y todo. Hay mucho trabajo por hacer, mis hermanos y amigos. Así que si usted quisiera colaborar con nosotros, con una ofrenda. La verdad que sí, necesitamos de la ayuda y la colaboración de cada uno de ustedes. Porque las cosas no son solo por así. Hay que pagar, hay que comprar cemento, hierro, block. Pero observen, mis hermanos y amigos. Hoy los quiero llevar a este recorrido. Para que ustedes contiemplen y vean que estamos avanzando. A paso lento, pero vamos muy avanzando. Ahí están las ventanas. Ya le pusimos sus, las cuatro ventanas. Y aquí está lo que es la fachada, ¿verdad? Ya lo que es el púlpito. Tenemos un poquito de cemento, pero no es suficiente. Estos son como cinco bolsas. Y todavía hay mucho que hacer aquí, mis hermanos. Así de que miren cómo se ve la iglesia. Falta que decorarla, obviamente. Vamos a inaugurar la iglesia también aquí en Guatemala. Así que si usted quiere ser parte de la bendición y bendecirnos, ¿verdad? Con una bendición, ¿verdad? Con una ofrenda. Ahora, pues le agradecemos bastante de todo corazón. Hay mucho trabajo, repito. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Y nos caería bien que nos echaran la mano. Con una ofrenda, ¿verdad? Lo que Dios ponga en su corazón. En sus corazones. Lo importante es que lo hagan de buena gana, de buena voluntad, ¿verdad? Así que mis hermanos y amigos. Dios me los guarde. Dios me los bendiga. Les saludo el pastor Hugo Marroquín desde aquí de Guatemala. Muy contento y agradecido con Dios por todos los logros, ¿verdad? Que el Señor nos permite hacer día tras día. Un abrazo para todos ustedes, mis hermanos. Y será hasta un nuevo video. 30 33 12 02. 30 33 12 02 es el número que usted se puede comunicar. Si quiere enviar una ofrendita, pues será una bendición muy grande. Que nos puedan echar la mano. Un abrazo para todos ustedes.